Los monarcas Ya no quiero sufrir y más Mejor prefiero la soledad Porque tú lo engañaste a mi corazón Mejor prefiero quedar solito Porque tú lo engañaste a mi corazón Mejor prefiero quedar solito Tú fuiste mala Porque tuviste que ser así Si yo te amé Hasta mi vida te la entregué Tú fuiste mala Porque tuviste que ser así Si yo te amé Hasta mi vida te la entregué Ya no te quiero Busca tu destino Tú fuiste mala Con mi corazón Ya no te quiero Busca tu destino Tú fuiste mala Con mi corazón ¿Por qué fuiste mala? Con mi corazón Guambrita Emilia Producciones Siempre arriba Busca tu destino Ya no quiero sufrir más, mejor prefiero la soledad Porque tú lo engañaste a mi corazón, mejor prefiero quedar solito Porque tú lo engañaste a mi corazón, mejor prefiero quedar solito No fuiste mala, porque tuviste que ser así Si yo te amé, hasta mi vida te la entregué No fuiste mala, porque tuviste que ser así Si yo te amé, hasta mi vida te la entregué Ya no te quiero, busca tu destino Tú fuiste mala con mi corazón Ya no te quiero, busca tu destino Tú fuiste mala con mi corazón Estudio de Juntar Estudio Ya no te quiero, busca tu destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!